Tienes mirada de gris No quiero perder esperanzas Quisiera vivir hasta como nubito Sobre el cielo tuyo Sobre un cielo alto Pero estás caliando Quisiera vivir hasta como nubito Pero estás caliando Siempre estás caliando Voy a morir llamando Pierdo rogando mi voz Lloro soñando contigo Sirvo tortura Tu corto adiós Que sepas si eres amigo Quisiera vivir hasta como nubito Sobre el cielo tuyo Sobre un cielo alto Pero estás caliando Quisiera vivir hasta como nubito Pero estás caliando Siempre estás caliando Voy a morir Llamando Tengas mirada feliz Dándome mi primavera Vayamos juntos Quitando lo gris Te sigo amando Espero Quisiera vivir hasta como nubito Sobre el cielo tuyo Sobre un cielo alto Sobre un cielo alto Pero estás caliando Quisiera vivir hasta como nubito Pero estás caliando Siempre estás caliando Voy a morir Llamando Llamando Llamando